Hola a todos y a todas, bienvenidos a este Animation Training Session. Tenemos hoy el gusto de tener a un especialista de lujo que hace mucho tiempo queríamos que nos pudiera acompañar en Ventana Sur y este año lo hemos logrado. Quiero darle la bienvenida a Paco Rodríguez que es director de Media Training and Consulting. Él nos va a estar dando esta charla que va a tener el foco en la producción ejecutiva y todo lo que tienen que hacer, ese recorrido de estos héroes rumbo a lograr la concreción de sus proyectos. Bueno Paco, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias por sumarte a esta edición de Ventana Sur. Pues muchas gracias Silvina y gracias por invitarme a este evento, aunque sea online, participaré ya en Ventana Sur. Pues Silvina me ha pedido hablar un tanto de lo que es esa visión de los diferentes cargos que estamos teniendo, que son variados, pero que a veces confundimos y sobre todo el perfil del productor ejecutivo o del productor en general no es muy conocido. Conocemos a los directores, a los actores, pero realmente es un tipo de función en la sombra y vamos a intentar también un poco aclarar cuáles son esas diferencias entre un productor, productor ejecutivo, productor delegado, productor creativo y ahora productor transmedia y una nueva figura que ha aparecido que es el showrunner. Pero vamos a empezar por el productor, pues el productor realmente es un empresario, es un gestor, es un estratega y es realmente el que asume el aspecto económico y financiero de una obra. Les partimos de que ese productor es ante todo un inversor y que va a gestionar esa obra. Es el que entra y el que sale al final de todo el proceso de producción. Está desde la idea hasta la pantalla o hasta la pantalla del televisor. Y su presencia está ahí, non-stop. Él tiene la visión global del proyecto. Podemos tener un director, podemos tener muchos miembros del equipo, pero el que tiene la visión del global del proyecto es él. Y es él el que va a intentar realmente juntar arte con industria y tener realmente esa visión global de lo que yo quiero idear para producir y a qué mercado lo voy a llevar y cómo lo voy a llevar. Entonces, es ahí donde él va a intentar plasmar todas esas inquietudes artísticas, primero teniendo las ideas o buscando las ideas, pero es un gran restaurador de ideas y de las ideas que él quiere producir. Y esas inquietudes artísticas las va a compartir inicialmente con un guionista y posteriormente con un director. La diferencia que hay realmente entre el productor al uso y el productor ejecutivo es que uno es propietario de los derechos, es decir, tiene los derechos patrimoniales cedidos por la parte doctoral. Y el productor ejecutivo está a cargo de la producción encargado por el propio productor o encargado por una empresa o un grupo multimedia o un estudio. Y le encarga realmente la producción ejecutiva y va a hacer prácticamente las mismas funciones que el productor, que va a partir desde el desarrollo hasta llegar a la idea. Entonces, cuando partimos realmente como productor o productor ejecutivo, tenemos que pensar si vamos a ser un productor participativo o si vamos a ser un productor inversor. Yo opto siempre por ser un productor participativo, de estar realmente al pie del cañón y realmente estar desde el inicio de la idea. Y desde el inicio de la idea empezar a trabajar, una vez que se ha definido esa idea, a trabajar con un guionista. Y realmente el trabajo con el guionista es importante por parte del productor, porque finalmente el que va a pagar la factura es el productor. Entonces, el hecho de saber y de tener realmente esa visión artística de acompañamiento, porque realmente los productores no tienen que ser realmente dictatoriales. Simplemente son, acompañamos a los autores, acompañamos a un guionista, acompañamos a un director. Y la fase de desarrollo, que es una de las mayores fases o la más importante que hay para mí, dentro de los tres o cuatro procesos que son desarrollo, preproducción, producción y distribución, la más importante es desarrollo. Porque desarrollo vamos a tomar muchísimas decisiones y es donde ahí el productor va a armar un packaging durante un tiempo dado, que en animación prácticamente puede tardar de uno a dos años. Prácticamente un buen desarrollo para llegar a un buen packaging desde lo que es la escritura de guión tardaría ese tiempo. Entonces, trabajar con el guionista es clave y empezar a poner toda la carne en el asador en lo que es el guión, que es el elemento clave y más importante de una obra. El guión, el guión y el guión. Podemos tener un buen teaser en desarrollo, podemos tener una buena biblia de personajes, podemos tener un fantástico diseño de personajes, pero si no tenemos un buen guión, todo lo demás sobra. Entonces, en esa fase de desarrollo nos vamos a centrar, por supuesto, en el guión. Vamos a llevar ese guión después a números, que es otra labor que tiene el productor, junto con el director de producción, que es realmente presupuestar y planificar esa obra. Y una vez que la tenemos presupuestada, a partir de ahí, otra de la labor, o la gran labor que en sí va a tener el productor, es buscar la financiación con ese packaging. Entonces, tienen que emanar más elementos desde el desarrollo, como puede ser el guión, pero todo lo que son las... pulir el tagline, logline, storyline, sinopsis, tener un buen diseño de personajes, armar unas buenas biblias, elaborar un teaser, y siempre mi recomendación en animación es no ir más allá de un minuto. Yo creo que todo lo demás sobra, y si me sobra realmente dinero para ese tipo de animación, vuelve a ponerlo en el guión, trabájalo, pon un script doctor, pon un equipo de dialoguistas, pon un equipo de humoristas si realmente vas a trabajar el humor, con lo cual, esa fase es primordial. Pues, montar el plan de financiación, pues es otro frente que tiene el productor, que es decir, bueno, ahora sé que me cuesta esto, ¿cómo lo voy a financiar? Y a partir de ahí, tienes que tener un dominio y un conocimiento importante de las fuentes de financiación que existen en el mercado y a las que tú puedes acceder con sus limitantes, pero tú puedes acceder a esas frentes, y si a esos frentes de una financiación que estás buscando inicialmente local no es suficiente, o tu mercado local no es suficiente para sufrajar el presupuesto que hemos establecido, a partir de ahí lo mismo, vas a tener que coproducir. Y siento decir que no es un camino de rosas la coproducción, es una gran necesidad, y hoy en día realmente, en animación prácticamente estamos condenados a coproducir. Gran parte de todas mis producciones han sido coproducidas, ya sea con Japón, con Estados Unidos, en fin, un largo etcétera de experiencia de países. Pero es ahí donde podemos dimensionar mejor los proyectos, también es una labor realmente del productor, que es darle una dimensión al proyecto, tanto de talento como de recursos y de historia, para poder llevarlo a un mercado, y que realmente exista un mercado para esa obra. Entonces, el aspecto comercial es otro, porque hemos hablado ya de buscar la financiación con un plan de financiación, pero también vamos a buscar la disfunción, y eso también ocurre durante la fase de desarrollo. Entonces, durante la fase de desarrollo, cuando yo ya tengo el packaging prácticamente armado, y tengo todos los elementos, a partir de ahí voy a empezar a buscar realmente las fuentes de financiación que voy a tener. Y una vez que pase un tiempo, tendré una foto para poder corregir o buscar alternativas para seguir avanzando. Esa es una labor de productor participativo comparado al productor inversor, que es más ese productor que conocemos de las imágenes de Hollywood con el puro. Pero los hay, pero en ese aspecto tenemos que estar realmente concentrados en esto. Entonces, una vez que realmente has podido armar realmente ese packaging, a partir de ahí te tienes que rodear de un equipo de producción cuando ya vas a entrar en producción. Y otro elemento más que me dejo en el tintero es el plan de explotación. Una vez que he tenido realmente esos tres otros elementos, plan de producción, presupuesto y plan de financiación, debería saber ya en esta fase de desarrollo, cuando voy a empezar a ir a un mercado, cuál es mi plan de explotación. Es decir, en qué ventanas de explotación voy a colocar este contenido y quién a efectos de distribución me va a distribuir. Va a ser un agente de ventas, voy a buscar un distribuidor internacional porque tengo un contenido comercial y realmente ese contenido va a poder despertar un anticipo de distribución. Y esto estoy hablando sobre todo si estoy en cine y si no estoy en televisión, iré a las ventanas de televisión. Pero a partir de ahí, como productor tendré que definir realmente ese plan de explotación basado sobre todo en unas estimaciones de ventas que me van a hacer la distribución internacional o la agencia internacional. Y eso será un elemento para reforzar mi packaging y sobre todo hoy en día, si vamos a buscar financiación y sobre todo inversores puros y duros, necesitamos un plan de negocio, necesitamos un plan de explotación que es clave y un plan de explotación que al menos le pueda dar un retorno al inversor por encima del 20%. Dentro del desarrollo, otro de los aspectos muy importantes que tiene también el productor es el aspecto legal, es decir, supervisar toda la cadena de contratos que va a estar realizando desde que pueda ejercer una opción sobre un contrato, o mejor dicho, ejercer una opción sobre una obra ya existente, ya sea un libro, ya sea una novela gráfica, ya sea un videojuego, y desde esa opción va a empezar realmente la cadena de contratos y tiene que ser sólida y solvente, es decir, que no venga a tener fisuras cuando ya estemos en la acción de la producción. Entonces, ahí va a empezar a haber todas las autorías que son los contratos de guionista, director, compositor, esos son los contratos de autoría, que estén armonizados dentro de lo que son la cesión de derechos y lo que son los tiempos de esos derechos, pero habitualmente los contratos que firmemos vamos a marcar hasta que entre en dominio público. El aspecto legal seguirá con los técnicos, seguirá posteriormente con las voces, dobladores, o si tengo un casting de voces, el aspecto legal también es otro frente que sí podrá ser apoyado por un abogado interno dentro de la casa o un bufete de abogado externo, pero las negociaciones las hace el productor, no las hace el abogado, tener en cuenta esto. Otro frente que va a tener, si realmente, y más en animación, como he comentado, de la coproducción, a partir de ahí va a tener que buscar unas asociaciones con otras empresas fuera de su país y donde podrá posiblemente habrá una deslocalización de la producción. La búsqueda de la coproducción también es otro desafío y otro frente que tiene el productor. Y es una necesidad que vamos a ir a intentar suplir alrededor de nuestros vecinos, ya sean latinoamericanos, ya sean europeos, pero vamos a buscar esa coproducción ya sea por inversores, ya sea por industria. Y sobre todo en animación vamos a buscar sobre todo coproducciones de industria donde vamos a tener una división del trabajo entre las diferentes partes y un flujo de trabajo entre ellos también. Entonces, en ese aspecto hemos hablado de ese frente legal y vamos a hablar también del frente comercial. Es decir, que primero si tengo que estrenar mi película en mi mercado local tendré que identificar un distribuidor local. Si estoy hablando de cine o de televisión, si tengo una televisión. Mi interlocutor de salas también es un trabajo y un frente que tengo yo que llevar a cabo, negociar con ellos y estar pendiente de que realmente se lleve a cabo esa distribución de la mejor forma y en las mejores fechas y con las copias necesarias para ello. Así como también tener el material suficiente para poder suplir las especialidades técnicas que puedan tener. Entonces, ese sería otro frente. y dentro de lo que es la parte de producción y cuando ya se esté en producción, dependiendo si es una obra más autoral o más comercial, habrá un proceso de preventas que tendré que hacer un seguimiento a mis agentes de ventas o distribuidor. Y dentro de lo que es esa distribución iré viendo también cómo coordinar el aspecto de los festivales junto con mi agente o distribuidor y qué realmente estrategia vamos a seguir a cabo ya sea en el camino de los festivales, al menos durante los dos primeros años y en el camino de presencia de mi agente de ventas o mi vendedor dentro de los mercados y qué mercados va a ir. Entonces, también es otro frente en el que me voy a tener que compaginar ese trabajo quizás con mi distribuidor, pero habitualmente es mi distribuidor o mi agente de ventas internacional el que va a llevar a cabo realmente esos materiales. Así que estamos viendo que tiene un frente importante que toca aspectos legales, aspectos creativos, aspectos de producción, aspectos económicos, financieros, porque también tendrá como productor un trato con la banca, es decir, a un momento dado ir descontando contratos o ir rellenando la tesorería a través de entidades financieras, pues también tendrá ese frente de la banca y, sobre todo, uno que no podemos olvidar que a veces olvidamos es el aspecto de ventas, de distribución, de marketing y de promoción. Me queda otro frente más que también es la labor que hace el productor dentro de la comunicación de su película desde que tiene la idea hasta que llega a la pantalla, que es toda la comunicación de prensa que se va a hacer. No es lo va a hacer él mismo, pero lo va a supervisar y va a marcar también las líneas directrices que tiene que hacer en ese aspecto. Pues vemos ese abanico y vamos a hablar un tanto de esas aptitudes. Pues una de las primeras aptitudes que tiene que tener realmente es un aspecto creativo, tiene que tener una mínima sensibilidad para buscar las ideas o para rastrear conceptos, para recibir pitch de autores, pero es él el que va a tomar esa decisión clave de que quiere realmente producir esta película y no esta y entender realmente que va a tener que elaborar con el tiempo realmente un catálogo que será la línea editorial y le va a impregnar la línea editorial que el necesite. El aspecto creativo es importante aunque nosotros los productores o productores ejecutivos o transmedia no tengamos realmente autoría sobre eso, pero sí tenemos aportaciones creativas. Ya hablaremos un poquito más después sobre las aportaciones creativas y a veces ahora la fusión que está habiendo entre la parte autoral y la parte de productor y donde a veces se quieren usurpar ciertas autorías a ciertos autores. También tiene que tener realmente una gran idea de planificar una película y de planificar en los tiempos de producción junto con su director de producción, pero la película tiene que tener una fecha de entrega y parte de la financiación depende de esa fecha de entrega. Entonces planificar y realmente llevar un control de la producción en un aspecto de supervisor a través del director de producción es clave y sobre todo dentro de esta planificación también tiene que tener esa intuición que tienen los productores que es realmente oler problemas que van a llegar y ser realmente precavido y tomar medidas antes de que esos problemas realmente lleguen a complicarse. Entonces planificar es clave, estar supervisando la planificación y un control de producción es clave y sobre todo en sí en animación que es un proceso lento y que necesita pues intentar reducir los tiempos. Como productor también es muy importante como he dicho antes que acompañamos a los equipos, acompañamos las autorías. Es decir, que el autor realmente es el padre de la criatura y va a defender a muerte su criatura y va a querer lo mejor para su criatura. Nosotros somos los padrinos y somos los que vamos a alimentar realmente a la criatura y al director y le vamos a dar los recursos y los medios para que pueda realmente explayarse dentro de lo que es su creatividad. Entonces, en ese aspecto tenemos también que ser líderes, es decir, no dictadores y porque lo digo yo, pero simplemente ser líderes, que nosotros acompañemos a los autores y le pongamos los recursos para hacerlo bien. Y en ese aspecto también tenemos que tener una buena capacidad de negociación. estamos en un mundo difícil, cada día más complicado, cada día con mayores ventanas de explotación y se nos hace también difícil poder realmente ensamblar este puzzle de la explotación de una película. La capacidad de negociación es clave para defender realmente los intereses de la productora que pueda estar representando y sacar los mejores negocios en sí. entonces esa capacidad también es clave. He comentado la de la comunicación porque la de la comunicación también es una herramienta diaria que tiene realmente un productor que es comunicar, comunicar internamente pero sobre todo comunicar externamente y estar todo el día en ese tipo de rondas de pitch o pitch de forma individual o visitas presentando los proyectos pues va a estar comunicando continuamente ese proyecto y tiene que tener esos dotes de comunicador y de generador de empatía y de liderazgo frente a los interlocutores que va a tener. Y eso implica que como somos creadores de emociones o pretendemos ser productores de emociones para llegar a las audiencias tenemos también que dentro de estas habilidades humanas sociales y emocionales que tenemos tenemos que saber también despertar esos intereses y sobre todo también limar las asperezas dentro de lo que pueda aparecer en el aspecto creativo. Es decir que todos como dice el título de esta ponencia vivimos un viaje del héroe y cada uno vive su viaje del héroe y con sus altos y bajos que va a tener. Pues como va a tener altos y bajos continuamente y sobre todo no tanto en los productores que sufrimos nuestras crisis pero los autores suben mayores crisis y a veces tienen realmente caídas de motivación y de entusiasmo que para ahí para eso tenemos que estar realmente los productores arropando. Tiene también que tener sentido común un productor y realmente de ese sentido común tener capacidad de reacción y capacidad de reacción ejecutiva es decir hay un problema vamos a buscar la solución no podemos realmente enquistar problemas dentro de una producción porque se van a ir acumulando entonces esa capacidad de anticipación para mí es clave que quizás venga de la experiencia de haberlo ya visto y de tomar medidas en ese aspecto pero tenemos que tener esa capacidad de reacción entonces hemos visto que hay un frente importante en los elementos creativos que tiene que estar realmente supervisando el productor y también tenemos todos esos elementos de negocio como hemos visto que son bastante amplios nos quedan unos pocos minutos vamos a hablar un poco de los varios perfiles de productores que podemos tener en el mercado pues hemos hablado del productor que era el que tiene realmente los derechos patrimoniales y el que se hace cargo del aspecto económico y financiero de la obra aparte de todo lo que hemos hablado y hemos hablado del productor ejecutivo que está ahí para supervisar y entregar la obra a tiempo y en presupuesto y eso es otra de las funciones pero dentro de una producción a veces nos vamos a encontrar otro tipo de figuras como puede ser la figura del productor delegado el productor delegado es una figura que aparece de vez en cuando según vayamos avanzando en los acuerdos de producción que estamos teniendo es decir que puedo tener un acuerdo con una televisión y por ese acuerdo la televisión me va a poner un productor delegado ese es un productor que me va a estar supervisando de tarde en tarde a ver cómo va la producción y yo voy a tener que reportar a él y actualizarle un tanto cómo va la producción para que no se nos vaya de madre ese productor delegado lo podemos encontrar en una televisión lo podemos encontrar también en una coproducción es decir en una coproducción puede haber varios productores o varios productores ejecutivos y dentro de esos productores ejecutivos vamos a designar un productor delegado pues dentro de la coproducción va a haber un productor delegado que represente a todos los productores o productores ejecutivos de la coproducción tiene que haber un capitán del barco y solo uno pues habitualmente en una coproducción va a ser el mayoritario pero también yo dentro de una cierta flexibilidad para mí el productor delegado dentro de una coproducción debía ser el más listo el más preparado el que tiene mayor experiencia el que tenga capacidad negociadora etcétera ¿por qué? pues porque vamos a capitalizar su conocimiento frente a los demás esa es otra figura que va a estar en una coproducción un productor delegado designado por todos los demás podemos tener otro tipo de productor delegado que es por ejemplo si hago un seguro de buen fin un seguro de buen fin es cuando abro una póliza de seguro cuando tengo toda la financiación y va a representar un 4% de mi presupuesto aproximadamente y a partir de ahí voy a tener un productor delegado puesto por el seguro de buen fin para supervisar y supervisar la producción y que no se vaya de presupuesto o se vaya de tiempo entonces este productor delegado también existe como figura puesto en este caso por el seguro de buen fin hay otra figura que no tenemos muy en cuenta aquí en Europa o en Latinoamérica pero que procede más de Estados Unidos y de Canadá pero que empieza a entrar que es el productor creativo es una figura que sí existe sobre todo para las productoras para las producciones televisivas en Estados Unidos no tanto aquí o prácticamente poco porque realmente la parte creativa de una película o de una obra la tiene el director no hay un productor ejecutivo o no seremos tener un productor ejecutivo o puede haber una estructura grande que tenga un productor ejecutivo que vaya a buscar realmente proyectos desde el punto de vista creativo para traerlos a casa pero bueno es una figura que sí existe que empieza a existir un poquito en Europa que no estaría por encima del director de la obra pero lo estaría trabajando conjuntamente y en el supuesto caso de que se lleguen bien porque como podéis entender vivimos en una industria de egos por un lado y de casinos de egos por todo el tema de talento y del artisteo que hay y cada uno va a buscar realmente alimentar su ego como puede y dentro de lo que pueda o dentro de lo que le dejan y después está la otra parte que es el casino que simplemente pues para mí el aspecto de casino es cuando llego al fin de semana y has trabajado cuatro años en una película y va a estrenarse ese fin de semana y has puesto encima del tapete del casino una ficha que es tu ficha que es tu película ese fin de semana frente a todas las demás fichas y a partir de ahí gira la bola que es la audiencia y va cayendo donde realmente quiere o puede o le gusta o sea atraída o haya hecho cada uno su trabajo pues ese aspecto también estamos continuamente apostando apostamos como productor y apostamos en el talento apostamos en los equipos apostamos en futuros socios socios coproductores etcétera es también una industria una industria de egos y de casino y para terminar tengo otras dos figuras que han aparecido que es el productor transmedia donde el productor transmedia prácticamente abarca no solamente los aspectos que hemos visto del productor ejecutivo pero también y se involucra en los aspectos creativos y sobre todo es un arquitecto que va a diseñar realmente toda la dinámica transmedial que se quiere hacer alrededor de un contenido principal como puede ser una película o una serie de animación alrededor va a haber extensiones de contenidos que lo va a decidir el mismo productor transmedia de esta obra que podemos extender en qué tipo de plataformas qué tipo de viaje del usuario va a tener lo que va a buscar realmente este productor transmedia es el aspecto emocional de nuestras audiencias pero sobre todo a nivel interactivo y participativo y participativo vas a buscar la participación y la interacción de la audiencia a no confundir con el crossmedia que no hay realmente una transformación de las obras es la misma obra llevada a otro tipo de plataformas pero lo que es el aspecto multimedial radica sobre todo en una coparticipación de esa audiencia y una implicación de la audiencia de una forma muy interactiva no es nada fácil de momento procede de Estados Unidos esa figura más o menos ese título de crédito que le da el sindicato de Estados Unidos es más una como mínimo tendrías que haber hecho un contenido que al menos se haya extendido en unas tres o cuatro plataformas y a partir de ahí podrías tener realmente ese título de crédito como productor transmedia pero el productor transmedia va mucho más allá porque tiene que trabajar de una forma transdisciplinar no es solamente trabajar en una película pero tiene que tener nociones de lo que puede ser el mundo editorial los libros interactivos lo que puede ser el mundo de los videojuegos todo tipo de videojuegos que hay lo que son las novelas gráficas y todo tipo de extensiones que pueda tener y conocer en sí los modelos de negocio de cada extensión de contenido y realmente lo que van a ser los contenidos que son promocionales o de marketing para poder atraer las audiencias a los contenidos monetizables es decir que es como un director de orquesta que tiene realmente una cantidad de gadgets de contenidos para poder realmente interconectar a la audiencia y sobre todo el gran desafío que es la creación de una comunidad de fan una comunidad de fanáticos cuando somos fanáticos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa hasta trabajar gratis porque nos gusta y estamos incluso dispuestos a dar dinero porque nos gusta pues realmente tenemos que arropar esto a través de un productor transmedia y esa es una de sus de sus labores la creación y generación de una comunidad de fan y el mantenimiento de esa comunidad de fans cosa que no es fácil y la última figura para rematar ya esta conferencia es el showrunner el showrunner es una nueva figura que emana de nuevo de Estados Unidos que ha empezado ya a entrar aquí sobre todo en la ficción televisiva en España y creo que también en Latinoamérica y también empieza a tener una presencia en la producción de animación y sobre todo de series de animación porque en largos metrajes sigue habiendo un director de la película y es el que se hace cargo de la parte creativa de la película pero el showrunner es uno que es ante todo creativo es un escritor es un guionista no tiene dentro de su actividad el showrunner que supervisar realmente o escribir pero tiene que supervisar realmente la escritura tener realmente un cuerpo de guionistas supervisarlos marcarlos darle devoluciones perfilar guiones y después también supervisar durante el tiempo de la producción realmente lo que es la congruencia y la integridad de esa escritura de guión traspasada realmente a la dirección y que eso quede todavía congruente y sólido estar prácticamente o podría estar prácticamente por encima de los propios directores o directores de la serie de cada uno de los capítulos es una figura que planea prácticamente por todas las del organigrama y que tiene ese control tanto de la parte creativa y donde emana la creación pero también donde está el negocio y donde va a estar la explotación pues espero que en estas media hora concisa pueda haber aclarado algunos conceptos a los que nos están escuchando y quiero agradecer a la organización por haberme dado esta oportunidad y nos vemos muy pronto en Ventana Sur os esperamos y no solamente para escucharme pero para todas las actividades que va a tener este año Ventana Sur a la que le deseo muy buen futuro así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en Ventana Sur